Como les había adelantado, le damos la bienvenida a Gustavo Guerra García, ex-candidato a la Municipalidad de Lima, pero para estos efectos, conocido especialista en transporte público y seguimos lamentando. Gustavo, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Lamentando el terrible incendio que dejó 17 muertos en Fiori, hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha dicho culpables somos todos y claro, podría calificarse como una advertencia retórica, pero no lo es tanto. Culpables somos todos en el sentido que la informalidad realmente se ha comido al país y se ve en situaciones como estas. Ayer conversábamos con el alcalde de San Martín de Porres y él, claro, ahora muchos lo señalan, pero el hecho es que él decía que ya se había clausurado este terminal de San Mateo, me parece, a finales de febrero y lo que ha ocurrido acá es que ya se había metido prácticamente un garaje para seguir saliendo de esta empresa que tenía permiso, pero que, como decíamos, pichicateaba, por decirlo de alguna manera, ese permiso para operar en la informalidad. ¿Cómo evalúa usted esta situación del enjambre que se vive alrededor de Fiori? A ver, yo creo que el tema de fondo es que la responsabilidad principal es de la empresa. Creo que eso es lo primero que hay que dejar claro. No es aceptable que una empresa que está autorizada por su TRAN y que opera regularmente en el transporte provincial y que debería tener GPS para que su TRAN sepa en dónde opera y de dónde carga pasajeros, opere desde un terminal no autorizado por el MTC. Entonces, aquí la principal responsabilidad es de la empresa. Pero, hay que decirlo con claridad, también hay otras responsabilidades, porque esta empresa, que es obvio que tiene un problema con la gestión del mantenimiento preventivo de sus máquinas, de sus vehículos, y de incluso las condiciones en las que operan sus buses, es obvio que también detrás de los problemas técnicos de esta empresa está una debilidad enorme que tiene el Ministerio de Transportes para, a través de su TRAN, controlar el sistema de inspecciones técnicas. Que no es un problema solo de este carro, sino de un montón de chatarras que todos los días vemos circulando en condiciones técnicas extremadamente bajas. ¿Con permisos? Lo que pasa es que hay un montón de carros que no podrían pasar revisión técnica y que sobornan a algunas de las empresas, ¿no es cierto? Y el MTC todavía no está en la capacidad de ajustarle las clavijas a las empresas privadas que brindan las inspecciones técnicas. Entonces, ese es un tema importante que afecta a este caso. Y el otro tema es, obviamente, que también su TRAN tiene que vigilar que ninguna empresa de transporte urbano, porque es obligatorio que tengan todos los GPS, pueda salir de un terminal que no está autorizado. En realidad, aquí, digamos, entre comillas, el menos culpable de todos es el municipio de San Martín, porque ellos, dentro de todo, en un plazo relativamente corto, desde que entraron en enero, han hecho, digamos, una operación de clausura de un terminal informal en Fiori, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, ellos han hecho su parte. Obviamente, no es tan fácil para un municipio hacer el chambón de otra clausura y estar vigilantes, ¿no? Yo creo que ahí el MTC también tendría que apoyar a los municipios locales en donde todos sabemos dónde están los terminales informales para poder, digamos, sacarlos a todos de una vez. Pero yo también creo que eso no va a ocurrir mientras no hay un plan de largo plazo para poder tener tres terminales importantes en los accesos norte y sur de la ciudad y que el municipio de Lima también defina, digamos, zonas de exclusión para que progresivamente todos los terminales informales, pero también la gran diseminación de terminales formales que causan caos al tránsito, se muevan, digamos, a tres lugares, en Panamericana Norte, Panamericana Sur y hacia el eje de la carretera central. ¿El de Fiori no debería ser uno de ellos? Porque ahí se supone este terminal formal, ¿no?, que se inauguró hace unos años. Ya hay un terminal, en todo caso, norte cerca, ¿no?, pero no sé si tenga la envergadura del terminal que te estoy diciendo, ¿no? O sea, lo que en todos los países del mundo se hace es que, digamos, en los accesos a las ciudades están localizados los grandes terminales interprovinciales desde los cuales operan todas las empresas, ¿no?, así como en el aeropuerto es un solo punto en donde todas las empresas tienen una oficina de counter. Bueno, lo mismo ocurre con los terminales, pero aquí un exceso de neoliberalismo salvaje que predomina en el Perú hace 40 años o 30 no nos permite planificar lo que en todo el mundo se planifica de esta manera. Ahora, el tema otra vez, ¿no?, volví a este asunto del terminal formal porque esto es una figura que se repite también. Se abre el terminal formal y sigue la competencia informal cada vez más feroz, además, ¿no?, alrededor. Sí, pero lo que no es aceptable es que las empresas formales bajo la regulación de SUTRAN vayan a los terminales no autorizados. Eso no es aceptable porque todas deben tener un GPS y desde el centro de control de SUTRAN se controlan de dónde salen las operaciones. Se habla, pues, de las leyes del mercado. Pero es que estas no son las leyes del mercado, ¿no? Este es un tema de que si queremos trabajar para la seguridad, tenemos que trabajar para la seguridad en serio. Y aquí también quiero decir otra cosa, ¿no?, para que no se inicie una causería de brujas contra la SUTRAN. Si uno mira los segmentos del transporte, carga es el que peor opera, ¿ok?, lo que tiene la flota de mayor edad y que circula en peores condiciones y que en muchos casos un camión viejo con malas condiciones choca a un bus de 50 personas, lo envista y lo manda al barranco, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto hace no mucho en Pasamallito. Y el transporte urbano opera en muchos peores condiciones en general, no solo en Lima, sino en todas las ciudades, en las rutas con autorizaciones administrativas que el transporte intraprovincial. Ojo, SUTRAN con todos sus defectos es relativamente el que mejor regula, el que tiene la flota con la edad promedio más baja y el que tiene más controles y más GPS generalizados para mirar todo el sistema. Entonces, si aquí vamos a aclarar en emergencia algo, tendría que ser todo el sistema de transporte, porque los riesgos de que esto ocurra son mucho más altos en carga y mucho más altos en transporte urbano que en interprovincial. A quien le toca en resumen liderar entonces este proceso es al ministerio. Sí, yo creo que sí, porque el ministerio es el único. Si bien es cierto, ¿no?, y el ministro tiene razón cuando dice yo no puedo hacer una clausura o un desalojo de un terminal informal, eso es verdad, no son sus competencias, lo cierto es que el ministerio sí está en condiciones de, junto a la policía y el ministerio público, apoyar de una forma más clara a los municipios locales, que para ellos hacer una clausura de una cosa tan grande como un terminal informal es una batalla, ¿no? Miren nomás todo el esfuerzo que hace el alcalde Forsyth, con José Paredes, para sostener lo que han logrado, o sea, todos los recursos que se requieren para sostener la recuperación del espacio público. Bueno, esto es algo parecido. Así es. Si quieres recuperar el control, ¿no es cierto?, obviamente no solo hay que realizar el desalojo o la clausura, sino que además se tiene que trabajar para hacerlo sostenible. Ahora, pero ese plan evidentemente tiene que también tener un orden de prioridades, ¿no?, porque tenemos creo que 120 terminales informales, era el número que se lanzaba ayer en Lima. Yo no creo que sean 120, pero digamos que es un determinado número, digamos 30, 20, no sé cuántos terminales informales, lo que pasa es que también hay otros 20 o 30 terminales formales, ¿no? O sea, en verdad es un caos que en Lima tú tengas terminales, por ejemplo, en la calle de servicio de 28 de Julio llegando a Grau, ¿no? Y cada vez que sale un bus, que además se demora un montón en dar la vuelta, ya te imaginas la cola que se tiene que formar para toda la gente que está yendo por el carril de servicio hacia el centro histórico, ¿no? Entonces, en realidad aquí lo que se requiere es un plan en serio, planificar los accesos, planificar la política de terminales, y caminar hacia tres terminales mayores en los accesos norte, centro y sur de la liga metropolitana, ¿no? Esa es la solución definitiva. Una pregunta más para responderla después de la pausa. Hablando de todo el tema, bueno, de transporte, de peatonalización, hay quienes no les gustan las macetitas o macetones. Ha colocado el alcalde Jorge Muñoz ya en varias calles del centro histórico. Se suponía que debíamos avanzar hacia la peatonalización del centro. Esto ayuda, no ayuda, cuánto nos podríamos demorar para un proceso así, porque todos estamos enamorados de nuestro carro. Vamos a una pausa y regresamos de cara a cara. Gustavo García, nos queda un minuto. Las macetitas, las macetitas o los macetones en el centro de Lima, claro, no tienen una finalidad ornamental, entiendo yo, sino de ir acostumbrando a que el centro va a ser peatonalizado. Igual el centro está lleno de taxis, lo sabemos quienes circulamos por allá. Es la República de los Taxis. ¿Qué hacer en el centro? A ver, yo sí creo que, digamos, el plan de peatonalización del centro histórico que presentó August Lauri, que fue contratado, que ganó un concurso para una consultoría cuando yo era presidente de Invermed, y es un plan que dejamos, digamos, el 2014 listo, es el plan que debería implementarse. La exalcaldesa Susana Villarán implementó parcialmente algunos de los días peatonales propuestas, pero digamos que eso era el 2% del plan integral. Entonces, yo creo que habría que ir al plan integral. No me parece mal que comience peatonalizando algunas calles, me parece sabio, de parte del alcalde de Muñoz. Creo que hay que apoyarlo en estas medidas, porque además, cuando las calles se peatonalizan, baja la inseguridad de forma significativa, aumenta el flujo de personas y aumenta el flujo de los negocios. Y lo segundo que yo haría, y yo le recomendaría al alcalde, es regular para que los taxis vacíos no entren al damero de Pizarro o no entren por lo menos al área que está entre Cusco, Tacna Garcilaso, Manco Capac, Abancay y la Panamericana. Entonces, si se controlara eso, porque digamos, si uno hace una encuesta, en cualquier intersección, tú que sufres cuando vas a Caretas a amanecerte en tus cierres, te das cuenta que de cada 10 vehículos, 7 son taxis. Y que de cada 7 taxis que están circulando, 6 están vacíos. Por lo tanto, no tiene sentido que esto sea así. Todos los taxistas, equivocadamente, van al centro a buscar pasajeros que además no encuentran, porque todos los demás taxistas han pensado lo mismo. Entonces, yo creo que hay que apoyar lo que Muñoz está haciendo. Por lo tanto, la peatonalización del centro histórico es un proceso complejo, si se quiere hacer de forma completa, que no significa que los vehículos no entren, sino que entran con ciertos controles y de forma limitada. Por el momento, estaremos regando las plantitas de los macetones. Gracias, Gustavo Guerra García por acompañarnos. Los dejo. Sigan ustedes en la programación de TV Perú. Nos reencontramos mañana con más. Adiós.